¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Querían dar una chamita que se grabó la partida. Mucho gusto. ¡Chao! ¡Vamos, chau! ¡Chao! ¡Vamos, chau! ¡Chao! ¿Dónde saca? ¿De qué? ¿De el medio? ¡Chao! ¡Avulá! 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 ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! No son de las reacciones que van a me botar. 17 y 40. ¡Feliz, chicos! ¡Feliz, Fé, no mirá! ¡Feliz, don't mirá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 35-14. ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 35-38. ¿Eso fue? Pero luego que entró. ¡Esta es penal! No, es trae. Trae penal. Me cagó que le puso la pata al final. Yo pensé que iba a ser trae de Francisco. Con un tío chulo que sí. No voy a jugar telecomputador ahora, todo. Otra es pena. ¿Y cómo? ¿Pero cómo van, carón? ¿Cuánto? Tiene que decir eso. Vos no se lo bajás acá y le dejás la tarjeta. O le dejás la tarjeta y le decís, bajátelo. Ah, pero porque es lo mismo. Tengo que pasar a buscar a... El líder, a cómo poder. ¿Bien por el penal? ¡Dale! ¡No, los pasiles! ¡No, Pompí, espérate menos! ¡Tiro juego! ¡Qué bien se la colgó! ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡Muy buenas jugadas! Era un cagadón lo que hizo. Le pones a León para... Uno, dos, venga, perfecto. Tenía que ir a estrolarse contra todo y se genera el hueco Lees muy bien, ahora también, es un perfil perfecto Sacala quien trae, sacala quien trae 1-15 ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Qué lindo trae! 1.30.30 Se termina nomás ¡Gracias!